Este es un cable Hola Optical Digital Audio Vamos a conectarlo Vamos a conectarlo aca Ya pueden ver Aqui dice Optical Digital Audio Ya Tenemos que sacar este poncho de aca Este de aca Listo Nos quedara asi Para colocar tengo que ver estas dos posiciones Es una ranura Las dos ranuras Y la parte plana y la parte de arriba Ya esta esta parte Dos ranuras y la parte plana Entonces el cable Es asi Esta es la parte plana del cable Entonces va a ir asi Listo Asi Fijense Esta parte de ahi tiene un tope Hasta ahi es donde va el cable Ahora el otro extremo Va a ir aca Va a ir aca A este panel A este panel Ahí esta Igual Bien Entro todo Aqui se entro todo Ahora Ahora vamos aca Opciones Optico Optico Salida optica Aca tenemos el control de Blu-Ray Y con función vamos a Poner audio No TV El TV Ahi esta TV Ya esta Ya esta ya Solamente jalen de aqui Esta un poco Enganchado Listo Si ya no lo van a usar Tienen que ponerle su capucha Porque parece que esta parte de aqui Es muy delicada Es por eso que Viene asi Con esta capucha Venga Cuando lo Ya no lo quieran usar Adios Le colocan esta capucha Y lo guardan